No es posible que ni le da el tratamiento a las personas y tampoco permite que los medicamentos entren a nivel internacional. El tratamiento es vida para mí, es futuro para mis hijos y verle el miedo en mi familia también. No es algo que nos afecta únicamente a nosotras las personas con VIH, sino a todo nuestro entorno. ¿Qué quiere el Estado? Mientras nos morimos unos cuantos, va creciendo. El VIH va sin freno en Venezuela y ellos no lo quieren decir para no alarmar a la población. De alguna manera de garantizar la vida de las personas a través de la salud es, por la situación económica que atraviesa el país, activar los mecanismos de cooperación y ayuda internacional. Y la Organización Panamericana de la Salud, a la que también se le ha exigido respuesta, ha estado en silencio. Vivo Play realmente desconecta.